Cuando menos aclarado algunas de las cuestiones planteadas, y sí que evidentemente no comparto la primera parte triunfalista del relato de la situación del paro juvenil y de su evolución. Según los datos de la última encuesta de población activa publicada, el primer trimestre de 2007, la tasa de paro juvenil en España, en menores de 25 años, es del 41,6%. El número de jóvenes ninis, como ya hablamos antes, o sea que sin formación y sin empleo, que serían aptos para la inclusión en este sistema es de 608.000. Si bien es verdad que la situación ha mejorado respecto al último trimestre de 2014, sería absurdo negarlo, la fecha en la que comienza el sistema de garantía en España, cuando la tasa de paro alcanzaba un 52,39%, consideramos que la mejora, y creo que esto también es evidente, no se debe a las acciones específicas de lucha contra el paro juvenil, sino son simplemente fruto del descenso del desempleo general y el trocear los empleos y precarizarlos, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones. No obstante, todos los estudios coinciden en señalar como el nivel de recuperación de empleo juvenil no va en la misma medida, no unido a la recuperación del nivel de empleo general. Por lo tanto, las cosas se están haciendo mal, y más en concreto, en el empleo juvenil. Además, según incluso los propios datos del Gobierno, el empleo joven en condiciones precarias, no solo que haya disminuido, sino que es que ha aumentado en los últimos años, elevándose la tasa de temporalidad en estos empleos hasta el 70,4%, desde el 64,9% del tercer trimestre del 2012. Y la tasa de contratación a tiempo parcial no deseado en la mayoría de los casos ha llegado al 54%, que en 2011 estaba en el 51%. Creemos que este anuncio por parte del Gobierno y por parte del Ministerio viene dentro del marco del reparto del nuevo paquete de ayudas a garantías juveniles. Y como se ha hecho tan mal, como el Gobierno lo ha hecho tan mal hasta ahora, pues tienen que dar un espaldarazo para intentar ver si consiguen rascar un poco de fondos y de presupuestos del nuevo anuncio de Europa y no responde tanto a su interés por acabar con el paro juvenil, que es por todos y por todas conocido. Como el emplazamiento que me hacía a aportar propuestas, nosotros siempre lo hemos hecho, así lo hicimos en la Comisión y así lo estamos aquí. Nosotros estamos a favor de la generación de una renta social, como lo hemos dicho en multitud de ocasiones, y no solo para los jóvenes. Lo hemos planteado en nuestro programa electoral, lo planteamos en nuestra alternativa presupuestaria, y creemos que es importante, como dijo usted y en eso coincidimos, que sea compatible con el trabajo, que sea compatible con el empleo. Para eso hemos puesto encima de la mesa nuestro plan de garantías de rentas y para eso está la ILP con más de 700.000 firmas, que va también en este sentido y que esperemos que sea aprobada también por su grupo parlamentario. También creemos que estas ayudas económicas deberían ir dirigidas a que los jóvenes que se inscribieran en el sistema recibieran formación profesional para que adquirieran competencias cualitativas y no se quedaran solo en un incentivo, que no se convirtiera solo en un incentivo de la contratación precaria con contrato de formación y aprendizaje que tristemente tenemos en el Estatuto de los Trabajadores. Y creemos que acabar con esta modalidad contractual que ha generado contratación precaria, que ya tiene incentivos suficientes y bonificaciones a la empresa suficientes, y ya hemos visto para qué sirven las bonificaciones sociales, que además ayudan en muchos casos, por desgracia, a reducir el salario de convenio de los trabajadores, porque se supone que todavía no tienen la formación en ese trabajo y porque no hay un control efectivo por parte de los servicios públicos de empleo para corroborar que esta circunstancia se da y que tienen la formación suficiente. Cogemos el guante, estaremos ahí para aportar todo lo necesario en la implementación de este plan de garantía juvenil que se ha hecho tan mal hasta ahora y esperemos que a partir de este momento consigamos acabar con esa tasa de un 40% de desempleo juvenil que nos pone a la cabeza de Europa. Y, pues, si van a ser medidas para mejorar la vida de la gente, y en concreto de los trabajadores y trabajadoras jóvenes, van a poder contar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Para concluir el debate, tiene la palabra el nombre del Gobierno.